Me picó un zancudo. Yo creí que era un barro bobo. Es que encima del barro me picó el zancudo. Con razón se reventó. Sí, y es muy grande la chaguala. Sí, con decirle que... Por ahí se le puede salir la lengua. Y el zancudo... Se voló. Toca encontrarlo como sea. Pero para qué? Para sacarle sangre y hacer el antídoto. No encontramos el zancudo por ningún lado. Entonces vaya y dígale al sepulturero que empiece a hacer el hueco. Echemos un pulso. Si le gano, no me cobra. La consulta se le mide. Háganle a ver. Listo. Ay, me ganó, me ganó. Listo. Listo.